Nuestro próximo invitado es Eduardo Cortés, vicepresidente de operaciones de Cortés y hermanos, principal empresa manufacturera de chocolate en el Caribe. Eduardo, cuyos estudios profesionales son en el área de administración de empresas, representa la cuarta generación a cargo del negocio familiar establecido en el 1929. Su visión y liderazgo lo llevaron a proponer e impulsar nuevamente el cultivo del cacao en la isla, particularmente el cacao fino y aromático. En el 2014 lanzó Cortés Academian Chocolate, un nuevo producto elaborado con cacao fino de Puerto Rico y República Dominicana. Bienvenido Eduardo. Yo creo que Puerto Rico hoy en día está en un momento de transición y el consumidor también general en el mundo está en un momento de transición donde valoran y conocen más de lo que están comprando y especialmente lo que están consumiendo porque es lo más íntimo de lo que se corta, de lo que se mete al cuerpo. Y eso da una oportunidad para la agricultura de Puerto Rico ya que la gente está más interesada y está más dispuesta a invertir en ese valor. Y adicional, pues, el alimento, comer, es uno de los placeres humanos más importantes. Por lo tanto, me siento privilegiado. Me siento que estoy en un hobby casi como lo que pudiese ser un deportista o un rockero. Así que, pues, el rockero en el sentido de que, pues, más como que el rockero en el rock, pues, we eat. Así como que, así que we eat. Un cultivo complejo que fue amplio en cuanto a lo que fue su valor nutricional, su mercado internacional y la versatilidad y variabilidad que hay dentro del mismo cultivo, que es tan amplio como la genética humana, literalmente. O sea, es uno de los, parece que, de las DNA, en la industria de los alimentos, que, pues, más variedades tiene. Y esa variabilidad, pues, hace que cada árbol sea particular y ofrezca un sabor diferente. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es reducir el gap entre el agricultor y el manufacturero, que, pues, lo general, el agricultor está en África, Asia, Sudamérica, Centroamérica, y el manufacturero está en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, el desarrollo del cultivo se ha limitado ya que el procesador no lo conoce porque no interactúa con él. Y entonces, pues, encontrarte a lo que es el vino, donde el viñedo está literalmente en el patio de la fábrica. Y nosotros estamos tratando de, pues, integrarnos mucho en el aspecto del cultivo para sacar a reducir lo más posible del cultivo y ofrecer variedades de sabor que el consumidor ahora mismo no conoce, ni el mercado está ofreciendo, porque nunca hubo ese lazo entre la agricultura y el procesamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!